Oye, nanito de la sonrisa sangrienta, ¿qué pasó? ¿Qué era el pizarrón esta, ya? Ay, si está bien tarado, déjalo a ver hasta cuando se da cuenta de que está rayando la pared. Listo, copien, por favor. ¡Ay! ¡Uy, estas bancas como las odio, ni siquiera quepo! Oye, Neymar, chica, ¿qué era el profesor? Estaba rayando... ¡Shh, cállate! ¿Ya acabaron? ¡Sí, profesor! Ok, ya voy a borrar, ¿eh? No es mi culpa si nadie acabó. ¿Por qué no se borra? Esperen un momento. ¿Este es el salón B, cierto? ¡Sí, profesor! ¡Ay! Ok, si es... ¿Y dónde está su pizarrón? Está allá, profesor. ¿Esa cosa es su pizarrón? Sí, profesor. ¡Ay! ¿Cómo son el salón que más odio? Ojalá y aprendan al otro, que son muy calladitos. ¡Ya me voy! ¡Renuncio! ¡Ay, ese señor está loco! ¿A qué otro salón se refería? ¿Y si vamos a investigar? No, porque cuando vayamos a investigar y si el profesor regresa y nos regaña, no importa. Ahí están nuestros primos. Ellos nos van a cubrir. Cierto, ellos nos deberían de cubrir en las cosas que hacemos. ¡Vamos, Foxy! ¿Vienes? Está bien, voy. ¿Tú, Springtrap? Iría, pero el Condan Freddy es mi hermano y si me ve, me va a acusar, así que no. Ustedes, porque son primos. ¿Y tú, Ballon Boy? No, porque eso está mal y los voy a acusar con el profesor. Nadie acusa. Nadie nos va a acusar con el profesor. ¿Qué haces? ¡Ah!